Cuando he esperado a este momento Cuando he esperado que estuvieras aquí Cuando he esperado que me hablaras Cuando he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Si no a tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Nadie te amo como yo Dios mío te ama como yo Y medio de todo yo Tú eres mi mejor amigo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Ir a la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo 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 Como yo